hola que tal amigos como estan? en un video anterior estuvimos trabajando con la tabla de distribución de frecuencias simple que aqui lo vemos y como notamos es muy sencillo en este video vamos a trabajar ahora con la tabla de distribución de frecuencia pero utilizando intervalos no vamos a usar ahora datos como tal sino un rango o un intervalo que ahi entonces hablamos de datos que se encuentran en un intervalo x y la frecuencia seria entonces el numero de datos que se encuentran en ese intervalo a diferencia de este caso que es simplemente tomar el numero de veces que aparece cada dato pero de manera individual ahora nosotros vamos a agrupar o vamos a encontrar un grupo de datos que se encuentra en un intervalo ahora vamos a borrar esta parte aqui para empezar y ya hemos limpiado la pizarra entonces ahora vamos a trabajar con una tabla de frecuencia utilizando intervalos ya sabemos ya lo habíamos comentado que el numero total de datos que en este caso son notas que sacaron un grupo de estudiantes en un examen de quimica por ejemplo y el numero de estudiantes que tomo el examen son 30 osea que n es igual a 30 que nosotros necesitamos para trabajar vamos a determinar cual es la cantidad de intervalos que vamos a usar y cual es la amplitud de cada intervalo aquí vamos a poner los intervalos que tambien le llamamos clase acá vamos a calcular tambien la marca de clase y la marca de clase la marca de clase la marca de clase que simbolizamos como x y y podemos ponerlo asi es igual al limite superior mas el limite inferior entre 2 pero eso es de cada intervalo eso lo vamos a entender ahora ahora bien vamos a calcular tambien la frecuencia y se calcula igual que el video anterior de frecuencia tabla de frecuencia simple lo unico que nosotros vamos a encontrar un grupo de datos que estan comprendido en un intervalo aqui va a ser numero de datos comprendido en un intervalo pero en la simple es numero de veces que aparece un solo dato aqui son varios datos que podrian ser vamos a calcular la frecuencia relativa que ya habiamos comentado que es simplemente la frecuencia relativa es igual a que? a la frecuencia sub i sobre n tambien vamos a calcular la frecuencia porcentual que tambien habiamos comentado en el video anterior que la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia sub i por 100% osea que es un porcentaje y vamos a calcular tambien la frecuencia acumulada que es simplemente ir sumando cada una de las frecuencias a la medida que vamos ascendiendo osea vamos a ascender hacia abajo pero los numeros lo colocamos ascendiendo hacia abajo que otras cosas necesitamos vamos a necesitar calcular el numero el perdon primero vamos a calcular el rango el rango que lo simbolizamos que lo simbolizamos como r osea el rango que es r lo calculamos de la siguiente manera entonces usted dice que r ponlo aqui r es igual al limite superior menos el limite inferior que en este caso que vamos a hacer vamos a determinar cuales son los límites de los datos el dato menor y el dato mayor el dato mayor podemos ver que es 2 y el dato mayor 10 osea que vamos a tener aqui entonces la resta de 10 menos 2 y eso nos va a dar 8 entonces el numero de clases o numero de intervalos lo simbolizamos como k la vamos a poner aqui numero de clases y lo simbolizamos como k o numero de intervalos esto va a ser igual a lo siguiente k es igual a 1 mas 3.3 22 por el logaritmo de n que ya lo tenemos acá que es 30 entonces vamos a sustituir seria 1 mas 3.3 22 por el logaritmo de 30 seguimos abajo seria 1 mas 3.3 22 por el logaritmo de 30 que en este caso es 1.477 y seguimos abajo entonces tenemos 1 mas 3.3 22 por 1.477 nos da aproximadamente 4.906 ahora sumamos en este caso nos da 5.906 osea que el numero de intervalos es 5.906 pero atiendan algo no podemos poner no podemos poner 5.906 intervalos osea lo que vamos a hacer aqui es poner unidades osea que no podemos usar un numero decimal debemos aproximarlo a un numero entero la regla de Struher nos dice que el numero entero el numero entero a usar o a aproximar por conveniencia debe ser un numero impar osea que este lo vamos a aproximar en este caso lo vamos a aproximar a 5 osea yo tengo eh la opcion de usar 6 o 5 pero 5 es el numero impar porque el 5.906 esta entre 5 y 6 osea que mi numero de este intervalos que voy a colocar van a ser 5 otro dato que debemos calcular es la amplitud entonces la amplitud que la simbolizamos como A mayúscula es igual al rango sobre K o numero de clase y entonces aqui seria 8 sobre 5 entonces la amplitud nos da 1.6 pero a nosotros se nos hace muy incómodo trabajar con 1.6 lo podríamos aproximar a a 2 osea vamos a trabajar con 2 vamos a decir aproximadamente eh 2 para que se nos haga mucho mas fácil ahora que es la amplitud la amplitud es eh como su nombre indica la amplitud de la clase lo que yo tengo que hacer es lo siguiente yo voy a empezar con el numero menor o el dato menor que tenemos aqui por ejemplo que es 2 y a ese 2 le voy a sumar 2 y ya tengo entonces la amplitud perdón el intervalo siguiente entonces eso mismo lo vamos a hacer con cada uno de los datos que tenemos aqui entonces vamos a empezar con el 2 empezamos con el 2 y a ese 2 le vamos a sumar que amplitud 2 entonces seria 4 otra cosa una cosa importante es que los datos que vamos a utilizar aqui de este intervalo no eh no se toma en cuenta el 4 no se toma en cuenta el límite superior simplemente solamente lo que esta comprendido entre el límite inferior y del límite superior hacia abajo por ejemplo por eso es que usamos eh si nos acordamos de los eh de los conjuntos verdad aqui usamos colchete para decir que incluimos por ejemplo el 2 y aqui decimos coma 4 y colocamos un paréntesis para indicar que no se incluye entonces por ejemplo pondriamos asi y un eh paréntesis ahi y si usted quiere pone una coma en vez de el la rayita como usted quiera ahora que usted va a hacer como no esta incluyendo el 4 lo va a bajar y ahora el 4 le va a sumar 2 que seria 6 colchete aca y paréntesis aqui porque no incluye el 6 ahora seria 6 le sumas 2 8 no incluyes el 8 lo bajas eh 8 a 10 porque le sumas eh 2 seria 10 pero no incluyes el 10 y ahora si lo incluyes el 10 y es hasta el 12 porque ahora le voy a sumar 2 pero algo importante es que como ya yo no tengo datos mayores que 10 entonces acá ahora decimos que se incluye el 12 en caso de que existiese eh 12 pero no tenemos ahora el siguiente paso es encontrar la marca de clase la marca de clase es un promedio es el promedio entre el límite inferior y el límite superior entonces que hacemos sumamos el límite superior y el límite inferior y lo dividimos entre 2 pero de que de cada uno de los intervalos aquí tenemos 2 más 4 son 6 entre 2 3 4 más más eh 4 más 6 10 entre 2 5 si notamos lo que se le va sumando es el es la amplitud o sea tiene sentido verdad aquí tenemos 6 más 8 son 14 entre 7 entre 2 7 aquí por sentido común nos va a dar 9 y acá nos va a dar 11 porque seguimos sumándole 2 ahora como calculamos la frecuencia la frecuencia es el número de datos que está comprendido que está contenido en ese intervalo sin incluir al 4 entonces nos vamos acá y vamos a ir tachando a ver el 2 está contenido lo vamos a tachar eh pero no tenemos 3 o sea que en este caso nuestra frecuencia sería 1 entonces acá sería 1 seguimos con de 4 a 6 aquí vamos a incluir el 4 pero no el 6 o sea vamos a ver tenemos entonces a ver si hay 4 no hay 4 pero si tenemos 5 tenemos 1 2 3 4 5 y 6 o sea que acá tenemos frecuencia 6 o número de datos en ese intervalo en ese intervalo de 6 ahora tenemos el siguiente que es entre 6 y 8 sin incluir el 8 empezamos 6 tenemos 1 aquí 2 el 7 también 3 4 5 6 7 8 y 9 entonces acá tenemos 9 de frecuencia 10 ahora seguimos ahora seguimos con el ese otro intervalo que es entre 8 y 10 sin incluir el 10 aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 entonces es 8 ahora entre 10 y 12 en este caso incluimos el 12 pero no tenemos datos 12 12 acá tenemos 1 2 3 4 5 y 6 acá tenemos el 6 qué pasa que acá vamos a ver cuánto suma esto y nos tiene que dar igual a 30 aquí tenemos 1 más 6 7 más 9 16 8 24 y 6 30 o sea que estamos en lo correcto sería aquí total 30 ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa que sería dividir cada una de las frecuencias entre el número total de datos acá tenemos por ejemplo 1 que lo vamos a dividir entre 30 y en este caso nos da 0.03 periódico vamos a ponerle 2 3 pero recuerden que es periódico tenemos el otro que es 6 entre 30 este nos da 0.2 vamos a ponerle 3 dígitos para hacerlo igual tenemos ahora el 9 9 entre 30 ese nos da 0.3 el otro es 8 entre 30 que nos da 0.2 6 6 6 aquí vamos a redondearlo a 7 para que cuando sumemos nos de exactamente 1 el otro es el 6 que ya lo calculamos arriba y sería 0.2 2 ahora vamos a sumar acá y nos tiene que dar igual a 1 verdad eso es parecido a la a la tabla de frecuencia simple entonces acá nos debe debe dar aproximadamente 1 o exactamente 1 creo que aquí en ese caso nos da exactamente 1 y ya la tabla de la frecuencia porcentual sería multiplicar cada uno de esos por 100 este sería entonces 3.3 el otro sería 20 30 26.7 y el otro 20 y la suma de eso nos debería de dar parecido a la simple verdad un total de 100% la acumulada es igual que en la simple usted va a tomar cada uno de los acumulados de las frecuencias por ejemplo sería empezar con el 1 le sumamos 6 o sea 1 más 6 7 7 más 9 16 16 más 8 24 24 24 más 6 30 y ahí verificamos que nos dio el número total de datos o sea que estábamos en lo correcto y ese sería nuestro ejercicio o nuestro ejemplo de nuestra tabla de distribución de frecuencia por intervalos espero este vídeo les haya sido de gran ayuda y nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo video chau chau